Hola mis amigos como están, el capítulo 51 del señor de los cielos 8 ha estado bastante interesante como siempre, el cual comía ser, así que bueno, no se olviden suscribirse así no se pierden ninguna nueva información de los capítulos, que cada vez se pone más interesante, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga y saludos.